Estamos con el corazón apretado y no sabemos dónde está nuestra niña. Que nos ayude, por favor. Es el llamado desesperado de una familia que ya no duerme pensando en que Ámbar puede estar pasando frío o hambre. Desde el miércoles pasado, la niña de 16 años desapareció sin dejar rastro tras ir a buscar un dinero en Villa Alemana. La llamamos pero sale el teléfono apagado. Hay muchas contradicciones, que sí recibió la plata, que no recibió la plata, que tenía muy mala relación con la pareja de la mamá de Ámbar. La tía de Ámbar se refiere a un hombre de 55 años con quien la adolescente desaparecida sostuvo una discusión antes de dejar su casa y quien el 2016 fue beneficiado con la libertad condicional tras pasar 11 años cumpliendo una condena por la muerte de su hijo y su esposa en aquel entonces. Lo que yo quiero hacer es un llamado a Ámbar. Si ella nos está viendo, por favor, que no tenga miedo, que vuelva, que la estamos esperando, que la queremos mucho, que no tenga susto, que no va a pasar nada. Si es que ella nos está viendo, por favor, que piense que toda su familia, que somos nosotros, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Quiero hacer un llamado para todos los amigos que conozcan o la hija, visto que por favor den algún dato o algo, o por favor, de los números que han publicado en los avisos, en los videos, por favor, que contesten. La Fiscalía ya dio una orden de investigar a la PDI para buscar a Ámbar, pero toda la comunidad se ha sumado, y no solo a las labores de rastreo, sino con cadenas de oración para que la joven aparezca sana y salva. Se ha actuado desde ya el día viernes por instrucciones de la Fiscalía. Hemos estado siguiendo el caso en conjunto con las familias, porque el proceso más difícil en una búsqueda de una menor es justamente la cantidad de información que llega, que hay que ir descartando, y otra que hay que ir formalizando dentro de la investigación. Nosotros estamos brindando todo el apoyo, la contención, sobre todo ayudándolos en la organización de las búsquedas en aquellos lugares como ya sean Quebradas, Cerros, Sitios Iberiazos, que están dentro del sector, y para acompañarlos, porque hacer una búsqueda no es una situación fácil. Por ahora, el paradero de Ámbar Cornejo Llanos, de 16 años, es desconocido. La familia espera que pronto alguna persona pueda entregar información para encontrarla sana y salva.